El Dr. Jorge Valle Bueno, la intención mía es plantear el tema, porque estamos trancados, no sabemos hacia dónde vamos. Y yo creo que hay una forma de trancarlo que es la más auténtica, que es que la gente lo reclame, que la gente le pida a las autoridades de todos los partidos, de todas las organizaciones empresariales, sindicales, que hay que abrir. Por ejemplo, el otro día, ante un anuncio que se hizo, en donde se dijo que se iba a hacer un acuerdo de comercio con Chile, por ejemplo, determinados sectores de la vida sindical manifestaron su oposición, sin saber siquiera cuál era el acuerdo, y sin tomar conciencia de cuál es el beneficio o el perjuicio de que el Uruguay tenga un acuerdo. O sea, yo creo que esa es la base que todos los ciudadanos de este país tienen que discutir, porque no tiene por qué discutirlo solamente la autoridad empresarial o la autoridad sindical, al fin y al cabo, la persona que está en su casa y que sale a comprar alguna sustancia que precisa para comer, otra que precisa para trabajar, pues no sabe que tiene que pagar un precio. Y si el precio es alto, y si el precio es tan alto que no puede afrontar esa realidad, tiene que estar reclamando un cambio. Y el cambio empieza por la relación que pueda tener el Uruguay en el comercio del mundo. Y eso es lo que yo creo que todos los ciudadanos tienen que estarle pidiendo a las autoridades sociales, a las autoridades públicas, a todo el mundo. No es solamente decirle a los dirigentes políticos, es también decirle a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresariales, a las asociaciones rurales, a los grupos de consumo, en fin, a todas las estructuras de la sociedad. Entonces yo lo que vengo es como una abeja, ¿no verdad?, como un tábano a jorobar, a pinchar, a que la gente analice, discuta y que diga, no, este tipo no tiene razón. Bueno, pero que se junten para tratar el tema, para considerarlo, para darse cuenta cuánto influye en la vida de cada uno de nosotros, que estemos cerrados o que estemos abiertos. Y yo creo que para eso es lo mejor de decir cómo fue nuestra historia, cuándo fue el tiempo bueno y cuándo fue el tiempo mal. Porque cuando estábamos abiertos crecíamos y cuando vivimos cerrados, sufrimos una barbaridad, al punto que hubo revolución, guerrilla, golpe de Estado, escasez, carestía, en toda América, porque estábamos cerrados. Y bueno, y es eso, a eso vine, me voy muy contento, fue una linda reunión, había gente de todos los sectores sociales y políticos, había gente joven, había gente adulta, todo el mundo participó, dijo lo que quiso, y bueno, voy a seguir dando vueltas por todo el país. ¿Va a recorrer el país con esta charla? Totalmente, totalmente, ya tengo fecha para San José, tengo fecha para Pando, ya tengo fecha para La Valleja y tengo fecha para Durazno, así que voy a hacer eso durante todo el mes de septiembre, hasta fin de año y voy a seguir también. Además de esta charla tiene algo particular que le pueden preguntar a usted, diferentes aspectos de lo que tiene que ver a esta exposición que usted realiza. Ah, bueno, me parece que es la primera cosa que tienen que tener derecho los que asisten. Yo puedo decir, mire, eso no sé, no contesto, no está en el tema de la reunión, pero todos tienen derecho a preguntar y además es mucho más divertido, es mucho más entretenido que la gente pregunte a que la gente se calle la boca. A veces no se animan, pero después que empiezan a soltarse se animan, se animan. Indudablemente que debemos de preguntarle cómo ve al Uruguay de hoy, cómo está posicionado justamente en el mundo, cómo ve el tema seguridad, educación y demás. Lo veo como la mona, vamos a hablar claro. La educación es un desastre, la seguridad es mala, el costo de la producción en el Uruguay está por encima de toda posibilidad de competir. Cada día es más caro el costo para producir cualquier cosa. En los sectores que tuvieron siempre ventaja comparativa, que son los sectores primarios, engordar una vaca y pretender ganar un peso con este nivel de precios de compra y precios de venta, es muy difícil. Producir leche es casi imposible. Los precios de la soja están muy bajos. Entonces, la pregunta es otra. La pregunta, dígame, ¿esta situación del precio de la leche ¿le permite a los demás producir leche y vender y ganar plata o solamente al Uruguay le pasa esto? Esta situación del precio de la carne ¿le permite a los demás hacer negocios rentables o solamente al Uruguay le pasa esto? O sea que el costo interno acá es muy caro, es enormemente alto y con este costo el país no puede prosperar. ¿A qué se debe el costo país tan alto? Al déficit. Supóngase que usted en su casa gana un sueldo de 100 y gasta 150 todos los meses. ¿Cómo hace para tapar el agujero? A ver, a ver, usted, piénselo en usted, a ver. Ah, ¿y a quién le pide el crédito? Al banco, ¿no? ¿Y qué le va a pedir? Una garantía, ¿no? Le va a preguntar si usted tiene una casa y le va a hacer una hipoteca. Y cuando usted todos los meses va a pedir un crédito similar al mes anterior porque usted no produjo más, va a llegar el momento que usted va a deber tanto que no va a alcanzar el precio de la casa. Entonces, ¿cuánto es el déficit que tiene el Uruguay por año? Tiene cuatro puntos. Son 2.400 millones de dólares por año. ¿Y cómo tapa ese agujero? Con los impuestos que subió, no le alcanza. Pide préstamo. ¿Y a quién se lo pide? A un fondo internacional, Tumblestone, y le cobra interés. Y con esa plata va tapando los agujeros. ¿Y al año siguiente? ¿Otra vez? ¿Y al año siguiente? ¿Otra vez? Y entonces, va a llegar un momento en que va a ser demasiado, ¿no? El Uruguay está con complicaciones económicas importantes. Han estado actores políticos del Frente Amplio que han manifestado que no se debe a la política económica que ha llevado adelante, sino que es el movimiento internacional de la economía. Es falso. Porque a todos los países le pasa lo mismo en cuanto a los precios internacionales. Le pasa a los chilenos, que vienen menos plata por el cobre. Le pasa a todos. Le pasa a los peruanos también. Pero algunos países han hecho cosas que nosotros no hemos hecho. Por ejemplo, Chile, en los años anteriores, que había buenos precios y a buen resultado financiero, guardaron plata. Y acá Mujica la gastó toda. Gastó la que había, más la que comprometió con créditos. Y entonces, cuando le entregó el paquete al doctor Vázquez, le entregó el paquete con 4.3 de déficit. Y cuando el doctor Vázquez quiso bajar el déficit, le dijeron que no. Entonces, lo que le está pasando es esto. O sea, si el Uruguay no tuviera este déficit, sufriría igual que todos los demás la baja de los precios, pero tendría un costo menor. Y por tanto, andaríamos mucho mejor. Andaríamos como está Chile, o como está Perú, o como está Colombia. Pero como no lo hemos hecho, el agujero se debe al déficit que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Y lo mismo que lo está pasando con Macri en la Argentina. ¿Por qué Macri sube las tarifas en la Argentina? Y si el gobierno anterior había hecho un subsidio contra el déficit, brutal. Entonces la gente estaba contenta, no pagaba nada de luz, pero no se podía seguir, así no había más plata. Tuvo que mandar a buscar a la realidad para que pusiera las cosas en su precio real. Entonces la gente se enoja, y lógico que se enoje. ¿El Frente Amplio está llegando a su fin? Yo no creo que está llegando a su fin. Creo que va a perder la elección, pero no creo que esté llegando a su fin. Yo creo que en el Frente Amplio lo que va a pasar es que va a cambiar. O sea, el Frente Amplio está con una enfermedad, que es el fanatismo de los sectores más radicales de base marxista. Bueno, eso ya pasó. Esta es una cosa que ya no existe más en ningún lugar del planeta Tierra. Ahora, el Frente Amplio ha ganado sucesivas elecciones luego de su último gobierno. ¿Cómo analiza aquella crisis del 2002 a cómo hoy está planteado el Uruguay? La crisis del 2002 que nosotros sufrimos fue una crisis bancaria. No fue una crisis del trabajo de la sociedad uruguaya, sino una crisis financiera, una crisis bancaria. Por tanto, cuando pudimos superar la crisis bancaria, se restableció el funcionamiento. Por esas razones que el doctor Vázquez, cuando llegó al gobierno, no devaluó, no tuvo que hacer ajuste fiscal, no tuvo que subir los impuestos, no tuvo nada. Venía bien la cosa, venía ordenada. Esta crisis es más compleja. ¿La gente le pasó de base de factura al Partido Colorado de esa crisis del 2002? Yo creo que la gente pasa siempre y hace siempre lo mismo. O sea, cuando Rajoy le gana a Zapatero, le gana a Rajoy al Partido Socialista. Y cuando Hollande le gana a Sarkozy en Francia, le gana al Partido Socialista a Sarkozy. Quiere decir que no es un problema del socialismo o del no socialismo. Es un problema de la crisis económica. Cuando hay una crisis económica, la gente reacciona y vota en contra del que está. En cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo histórico. No ha logrado acomodarse el Partido Colorado. Ha tenido nuevos candidatos desde esa elección que recupera el... Mejor dicho, que gana el Frente Amplio. Apareció la figura de Bordaberri que tuvo una muy buena elección, pero no ha logrado despegar de esos porcentajes tan bajos. Mire, yo creo que acá hay una cosa en la política que desde que hubo una polarización interna en el país entre el Frente y los demás partidos hay algo que es muy claro. Por ejemplo, cuando llegó la elección de la Rañaga por un lado y Guillermo Stiglin por el otro. Y Guillermo Stiglin comenzó con un buen porcentaje. Sin embargo, la gente advirtió progresivamente en la campaña que era mejor la opción de la Rañaga para enfrentar y derrotar al candidato del Frente. Y por tanto, en la primera vuelta, ¡pac! ya votaron por la Rañaga. ¿Qué quiere decir? Que la gente no cumple con lo que dice la Constitución. O sea, la primera vuelta es para elegir los diputados y senadores de cada partido. En la segunda vuelta uno elige el presidente. Pero acá la gente toma la opción en la primera vuelta. Por ejemplo, si la candidatura del Partido Nacional en la última elección hubiera sido una candidatura de la Rañaga, bueno, estoy seguro que Bordaberro hubiera votado mucho mejor. Porque como fue la candidatura de la Rañaga contra la de la calle POU y era la única elección interna que estaba en duda quién ganaba, fueron miles los colorados que votaron a la calle POU. Y cuando se votó a la calle POU en la interna para que la calle POU fuera el candidato y no la Rañaga, luego siguieron y votaron en la nacional por la calle POU. Si por el contrario la candidatura blanca hubiera sido la Rañaga, una cantidad enorme de revistas hubieran votado por Bordaberro. No tengo ninguna duda. O sea, hay un sector grande de la población que está cambiando de un lugar a otro en función de cómo es la realidad de los candidatos en cada partido y los miran no de acuerdo a lo que ellos representan, sino a cuál de ellos es el mejor candidato para enfrentar y derrotar al candidato del Frente. Eso no va a pasar en la próxima elección porque el que está mal hoy y el que está perdiendo posicionamiento, el que está cayéndose por abajo es el Frente Amplio. Y entonces hoy los partidos tradicionales, los dos, van a tener muy buenas elecciones. El Partido Colorado va a tener candidatos, candidatos nuevos. ¿Y de algunos ustedes pensaban? No, yo pienso en los candidatos para apoyas, pero de política espero. ¿Y le gustaría? Hay varios nombres, ¿verdad? Bueno, siempre hay nombres, así que estamos como en las carreras con probabilidades, el enemigo, nuestra carta. Y bueno, me las reservo por ahora. Capaz que el mes que viene lo puedo hablar. ¿Un profesional de la economía puede ser? Mire, yo creo que lo más importante es alguien que tenga el deseo de hacer un trabajo para acercarse a la gente del país. Para mí eso es lo más importante, no que sea un profesional de la economía, sino que sea un profesional de la realidad. Que reconozca la realidad y que se acerque a la gente para que haga una economía social pero una economía social de mercado. Me parece que es lo que el mundo contemporáneo le indica a usted en todos los países. La figura de Bordaberri tiene que continuar trabajando en política. Yo estimo que sí. Sin ninguna duda es el mejor senador que hay en la República hoy. Sin ninguna duda, clarísimo, todo el mundo lo reconoce. Es muy trabajador, es un hombre serio, es un hombre inteligente. Ha sido un excelente ministro de mi gobierno. Yo desearía que siguiera actuando en la política y que es necesaria su presencia. El Partido Nacional, como lo ve en sus dos candidaturas, la calle POU, tiene el perfil para ser presidente de la República. No me gusta opinar así sobre los perfiles de los demás. Creo que son gente honorable, gente decente, gente trabajadora, gente con convicciones, con los cuales el país puede conversar y dialogar para llevar adelante buenas ideas. Eso, ¿cómo van a resolverlo electoralmente? Son los ciudadanos blancos los que lo van a resolver. La concertación nació para Montevideo, pero ahora la figura de Novik que nace dentro de ese partido, hoy pretende disputarle a los partidos tradicionales esa posibilidad de llegar al ballotage con el Frente Ampli. Bueno, yo creo que eso es prácticamente imposible. A mí me parece que el señor Novik aún no ha decidido qué es lo que va a hacer. Él tiene tres opciones, claramente, ¿no verdad? La primera es incorporarse a un partido de los existentes, sea el colorado o sea el que sea. La segunda es hacer un partido nuevo, cosa que me parece que es muy difícil al punto que ni siquiera hasta el día de hoy él ya presentaba a la Corte Electoral para formalizar su partido. Le resulta difícil, lo advierto y es lógico, porque además ganarle al Partido Nacional y al Frente Amplio es imposible. La tercera opción que tiene es desistir de este trabajo porque lo que está haciendo y lo que está diciendo en la prensa es de que él dice que la única forma de ganar al Frente es que todos se junten. Por tanto, ya el Partido Nacional hace un año y el Partido Colorado los señores dijeron que eso lo estamos haciendo cuando nos juntamos en la segunda vuelta así que no necesitamos ningún invento nuevo. La concertación es departamental, no es nacional. El Partido Blanco no va a abandonar su lema y el Partido Colorado tampoco. Usted ha tenido diálogo con Novick, sabemos que cuando usted llega a la presidencia en esa campaña electoral todavía estuvo cerca de usted. Sí, pero no, pero no ha tenido diálogo conmigo, yo lo he invitado a conversar pero no he tenido ninguna respuesta de él, se ve que no le interesa y tiene derecho, todos tenemos derecho a decir con fulano no tengo ganas de hablar. Bien, por último le pedimos una opinión sobre lo que está pasando en Brasil, Dilma Rousseff ha sido destituida. Mire, la destitución de Dilma Rousseff es una institución que tiene una cantidad de connotaciones muy interesantes. Por un lado Dilma Rousseff fue la presidenta del Brasil pero además antes fue ministro de Industria y Energía y luego fue jefa del gabinete del segundo gobierno de Lula. En ese periodo en que ella fue ministro de Industria y Energía y en el periodo en que en el segundo gobierno de Lula fue jefa del gabinete fue terrible la corrupción pero terrible. Le voy a contar un solo caso total alcanza. Un día unos señores operadores de negocios en California holandeses compraron una refinería ya vieja en 40 millones de dólares. Tuvieron la suerte de vendérsela a Petrobras en 400 millones de dólares. Está sin funcionar la refinería ¿no verdad? Ese es el primer lindo negocio que hicieron. Pero ese no fue el motivo por el cual tuvo un impeachment la señora presidenta de Brasil. El impeachment fue porque ella violó disposiciones constitucionales relativas al maquillaje de las cuentas fiscales. O sea usted tiene un déficit del 14% y dice que es del 2% y oculta y maquilla la diferencia entonces ella ha violado una norma constitucional y entonces 61 senadores contra 20 votos decidieron hacerle el impeachment y separarla de su cargo. O sea alguna gente dice que es un golpe de estado parlamentario. Muy bien entonces también lo dijeron para el caso de Lugo en Paraguay en donde Lugo tuvo 125 votos en contra y 10 votos a favor porque era una capacidad constitucional existente en la constitución paraguaya como lo hay también en la constitución brasileña. Ahora si a Mujica no le gusta y a los a los burgueses de izquierda del Brasil tampoco le gusta bueno yo lo lamento mucho pero el déficit existió y ella lo maquilló así que ella cayó en la falta y por esa falta tuvo un impeachment. Ahora hay que tomar alguna medida a nivel internacional en el caso de Paraguay por ejemplo el Mercosur ha suspendido a Paraguay de su participación dentro del Mercosur dos veces a quedar como dos veces dos veces acá no pasa nada Brasil tiene un presidente un ministro de relaciones un gabinete un ministro de economía Meireles que es un hombre capaz y hoy por hoy Brasil cuando estaba la señora Rousseff el tipo de cambio estaba a cuatro reales un dólar hoy está a tres veinte y además hoy el superávit comercial de las industrias brasileras es muy importante o sea que este año Brasil va a terminar con un superávit comercial a favor de su balance comercial pero muy importante muy significativo y si tienen que hacer los ajustes porque el mismo descalabro que había hecho Mujica Cáez fue el que hizo Lula y Dilma Rousseff fue el que hizo Cristina Fernández y es el que hace Maduro que Maduro pobre sigue verde no ha madurado todavía ahora lo que pasa en Argentina tú lo mencionabas lo que pasó en el gobierno anterior el gobierno Cá hace llegar y mucha gente comenta la frase de usted de que es una manga de ladrones argentinos viendo a tanta gente tirando bolsos y la corrupción que fue en el gobierno kirchnerista ¿qué le parece? y esa frase estuvo desacertada si lo traemos a este momento que hoy vive la Argentina lo que dije se comprobó el requete se comprobó y lo dije porque lo sabía pero además de eso le acaban de descubrir a las Orobaes bienes inmuebles entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires que no se conocían más de 50 lo cual quiere decir que el individuo tiene una fortuna en bienes rurales y bienes urbanos enorme ahora yo lo felicito porque arrancó con 10.000 pesos y con un puesto subalterno el mismo día que Kirchner llegó a la presidencia y bueno corrieron juntos ¿se robaron todo? ah no sé tuvieron suerte se ve que encontraron plata y se pudieron comprar 200 inmuebles 200.000 hectáreas de estanchas una atrás de la otra una maravilla una maravilla bien muchas gracias muy amable y un mensaje para el pueblo de Florida bueno yo sé que Florida está sufriendo dificultades financieras y económicas la producción los tamberos están a la miseria a la miseria y el tambero es un ciudadano que tiene la sociedad uruguaya particular interés en protegerlo y poner plata para que no mande las vacas al frigorífico en el tambo yo fui tambero en el tambo las vacas como un miembro de la familia uno sabe quién es la madre quién es la tía quién es la abuela cómo es esto y para el tambero tener que mandar una vaca al frigorífico después que seca de que está seca es un drama o sea yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo financiero o sea yo me pregunto una cosa más importante y la voy a preguntar para cerrar esta reunión si el gobierno del Uruguay porque el licenciado Sendik actuó mal en el ANCAP pudo endeudar al Uruguay en 900 millones de dólares a cambio de nada y sigue perdiendo plata ¿no sería tan bueno endeudar al Uruguay para salvar a los tamberos? ¿no sería mejor? ¿no sería más productivo? por lo menos los tamberos producen leche producen queso producen trabajo cultivan la tierra protegen ese capital que es un capital que es el único que el país tiene y el que ha vivido desde que existe o sea yo ganó una elección diciendo como el lema a la vaca les gana y yo creo que eso es lo que hay que hacer bueno si endeudamos al país de 900 millones porque Sendik no sabe cómo manejar el ANCAP bueno claro no había recibido el título de la licenciatura todavía supongo que ahora ya lo tiene no lo muestra pero lo va a tener entonces vamos a hacer lo mismo con los tamberos que lo necesitas realmente porque este temporal es duro pero va a ir pasando de a poco vamos a ayudar muchas gracias muy amable gracias 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 ¡Gracias!